De pronto no sabías que se le puede dar una segunda oportunidad a las cajas. Y Saricajas hoy te va a contar cómo. Lo primero es recolectar las cajas en punto de producción. Antes de que yo las meta en este carrito, siempre reviso que sean cajas buenas. Si son buenas, las puedo adecuar para volverlas a vender. Y si son dañadas, van para el reciclaje. Vamos a hacer una caja con material reciclable. Utilizaremos un bisturí, unas tijeras, cartulina, silicona y una caja de cartón. Ahora vamos a utilizar la cartulina para decorar nuestra caja. Ya en este momento ya hicimos la tapa. Ahora vamos a cerrar nuestra caja. Y así terminamos nuestra caja sorpresa. Dos cajas en única. Terminamos nuestra caja sorpresa. Y tú puedes agregar lo que desees para tu caja. Y tú puedes agregar lo que desees para tu caja. Y tú puedes agregar lo que desees para tu caja.